¡Suscríbete! ¿Cómo les va? Muy bien. Bien, bueno, bienvenidos aquí a nuestro canal. Cuéntenos, Leonardo, ¿cómo surgió esta idea de formar esta asociación civil que está dando sus primeros pasos, pero por lo que nos decía fuera de cámara, ya viene con todo, digamos? Así es, así es. Sí, es muy joven esta asociación, tiene tres meses y, bueno, surgió en un principio por las inquietudes de todos los músicos que nos empezamos a unir y, bueno, decidimos darle de alguna forma a todo esto de la unión. Por eso es que surgió esto de hacer una asociación en donde poder nuclearlos y tener objetivos claros en cuanto a lo que es el crecimiento de cada uno de los proyectos musicales y, bueno, de cada uno de los socios individualmente también, ¿no? Así que, bueno, como decías vos, si bien hace muy poquito que estamos, ahora ya este próximo fin de semana tenemos nuestro primer evento, nuestro primer festival, el Festival de la Vieja Estación se llama. Ah, sí. Porque justamente se hace en la exestación Sánchez de Loria. Ah, mira qué bonito. Así que, bueno, es un lugar que va a quedar bellísimo, está muy lindo. Es la sede de la agrupación Gaucha, Joaquín Uñac, que en conjunto con ellos estamos haciendo este evento. Bien. Así que, bueno, estamos ahí trabajando mucho al respecto y, bueno, esperamos el apoyo de toda la gente, ¿no? ¿Cuál era el objetivo con el que ustedes dijeron, bueno, vamos a hacer esta asociación civil? Recién hablábamos del tema de juntarnos para representarnos mejor, para poder encaminar algún reclamo en conjunto. ¿Cuál fue el objetivo que los reunió, no? Así es. Bueno, el objetivo, bueno, es las experiencias de cada uno nos han dicho de que por ahí es muy difícil solo poder afrontar ciertas situaciones, ciertas proyecciones que uno tiene como artista, ¿no? Entonces, en la unión, como decíamos hace rato, está la fuerza sin duda. Entonces, bueno, justamente eso fue uno de los principales motivos. Y como objetivos principales tenemos, por ejemplo, eso de poder representar artística ilegalmente a cada uno de los miembros de la asociación, poder generar eventos como el que vamos a hacer ahora, en donde podemos generar nuestro propio trabajo, ¿no? Y también vamos a hacer eventos solidarios, volcar también nuestros conocimientos hacia la sociedad, poder darle un tono más solidario, que a muchos nos interesa y a muchos nos gusta estar colaborando siempre. Los músicos siempre están colaborando. También otro de los objetivos es generar talleres para la comunidad, para devolver a la comunidad lo que muchas veces recibimos los músicos, queremos poder volcarlo y devolverlo a la sociedad, ¿no? Hay un montón de objetivos que todos están directamente relacionados con el crecimiento del artista en sí, ¿no? Bien, ¿y cuántos son los que ya se están uniendo a esta asociación civil? ¿Tuvo buena repercusión en Pósito? ¿Piensan ustedes por ahí trascender la frontera del departamento? Sí, por el momento ya tenemos 50 socios. ¿Por qué músicos y afines positanos? Porque la sede está en Pósito. Pero eso no quiere decir que es únicamente Pósito, sino que estamos abiertos a distintos departamentos. De hecho, por ejemplo, tenemos gente de Hacha, de Huaco, nucleados ya, de Rivadavia, Rawson. Entonces, esto va creciendo y está abierto a toda la provincia. Bien, o sea que se ve en esto de que se puede expandir, se ve la necesidad que había, ¿no? Por allí de una entidad, una institución que los represente a los músicos. Totalmente, totalmente. O sea, es que apenas empezamos a comentar y a charlar con algunos músicos, o sea, les encantó la idea y desde un principio ya se quisieron sumar y ahora, bueno, poco a poco se va sumando más gente, gente que se va enterando y que quiere estar. Por eso es que nosotros aprovechamos y agradecemos este espacio que nos dan para poder contar todas estas cosas que estamos haciendo, ¿no? Bien, y también ustedes están trabajando ya con personería jurídica, están en trámite. Estamos en trámite. Es necesario, ¿no? Sí, totalmente. O sea, totalmente es necesario para poder cumplir los objetivos que queremos, es totalmente necesario. Y desde un principio, desde que nos comenzamos a juntar, fue darle esta forma de que sea una asociación civil y partimos de la base de cuáles eran los requisitos que necesitábamos para poder obtener la personería jurídica. Entonces empezamos a trabajar desde un principio para eso, generar las actas constitutivas correspondientes, los estatutos, hacer todo de la forma más transparente posible y, bueno, para que estemos bien representados legalmente también. Así que sí, ya estamos en trámite con la personería jurídica. Esperamos que ya dentro de poquito ya sea un hecho. La verdad que sería para nosotros importantísimo, ¿no? Sí, porque uno empieza a ver que en esta época del año ya empieza así como más movimiento cultural en diferentes departamentos que organizan sus fiestas, ¿no? Y por ahí está bueno que los músicos tengan una entidad que los represente como para que no se vea desvirtuado todo el trabajo, ¿no? Porque por ahí uno dice, bueno, un músico del departamento comparado con otra figura nacional y en realidad los dos son profesionales, los dos son músicos, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Cuál es la diferencia? Que uno, no sé, tiene más marketing que el otro, ¿no? Sí, sí. Pero tanto uno como el otro se dedican con pasión a lo que hacen, ¿no? Totalmente, sí, bueno. Uno de los objetivos es justamente eso. Hablábamos de la representación artística y legal y cuando sea necesario poder intervenir como asociación para reclamar los derechos que tenemos como artistas y como trabajadores de la cultura ya sea a nivel departamental, a nivel provincial y si se quiere también a nivel internacional vamos a tener la facultad de hacerlo, de representarlo, tanto artística como legalmente, ¿no? Claro, que sea valorado también su trabajo cuando hay que pagarlo, ¿no? Sobre todo, ¿no? Sí, sí, sí. Una vez que ya sea más numerosa la cantidad de socios vamos a ver la posibilidad de regular un cachet para tener un piso, una base al menos que sea nuestro trabajo valorado como corresponda, ¿no? Exacto, sí, porque por ahí eso, ahí se ve tergiversado, ¿no? Sí, totalmente. Muchas veces eso. Sí, de hecho, por ejemplo, el tema de esto, la comunicación, lo que es FACE gente de otras provincias que por ahí se comunican para ver cómo estamos trabajando cómo hacer algún intercambio cultural que ya empezó y bueno y lo estamos trabajando a esto, vamos a esperar que pase este evento para ver cómo lo encabezamos y podernos relacionar con otras provincias que ya tenemos algunas invitaciones, así que bueno, vamos a ver cómo lo manejamos por acá. Claro, y este evento sería como una especie de prueba piloto de generar sus propios emprendimientos los músicos, ¿no? De no esperar que lo contraten en tal lugar, en tal departamento, sino ustedes mismos ser impulsores de sus eventos. En esta ocasión estamos junto a la agrupación Gaucha Joaquín Uñac para hacer este primer evento y generar nuestro trabajo y estamos abiertos a compartir con cualquier institución poder realizar estos tipos de eventos, ¿no? Qué bueno. Porque normalmente en el departamento, en distintos departamentos, hay veces que hay dos o tres fiestas anuales y ya todo el resto, lamentablemente, los músicos, los artistas, ya quedan como desamparados en ese tema laboral, ¿no? Claro. Y bueno, en este caso vamos a tratar de generar nuestro propio trabajo, vamos a ver si nos acompaña y poder llegar a hacer una vez por mes o cada dos meses estos tipos de eventos. Claro, para que haya una continuidad por allí laboral. Porque hay mucha gente que por ahí se dedica por amor a la música, después lo deja de lado porque no puede vivir de eso, ¿no? Sí, la ganó a ver, no. Y es tiempo de ensayo, tiempo de dedicarle, ¿no? Las actuaciones son a horarios por allí nocturnos, ¿no? Entonces lleva todo un trabajo que tiene que ser reedituado, ¿no? Como decíamos anteriormente. Seguro que sí, sí, son muchas horas, mucho esfuerzo que tenemos los músicos para poder estar esos por ahí 20 o 30 minutos que uno ve en el escenario. Detrás de eso hay muchísimo trabajo. Como decías vos, horas de ensayo, el sacrificio de poder trasladarte a uno u otros lugares por tus propios medios, el abandonar por ahí en todas esas horas tu casa, tu familia. La verdad que son muchas las cosas que uno le pone a esta pasión que tiene uno por la música y, bueno, pero no deja de ser un trabajo y que lo tomamos de la manera más profesional que se puede. Entonces, bueno, obviamente uno quiere que sea bien reconocido también ese trabajo como cualquier otro tipo de trabajo. Exacto, sí, 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 así lo debe ser. Me contaban fuera de aire que están trabajando en un evento también solidario. ¿Qué no pueden adelantar de eso? Bueno, sí, me estoy hablando todo yo. No, está bien, está bien. Lo que pasa es que, ¿cómo se llama? Tenemos un evento solidario para el próximo 1 de diciembre. ¿Primero? Los primeros días de diciembre, sí. El primer día. Ah, falta confirmar la fecha. Sí, la fecha sí todavía no está confirmada. Para un merendero donde se va a recaudar, seguro que alimentos no perecederos y alguna ropa para brindarle a este merendero. Y después hay otro para otra institución también que vamos a tratar de ubicar. Antes de que termine el año, ¿no? Que la entrada sería esta colaboración. Sí, 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 exacto. Sería la idea justamente que la entrada sea remeteno perecedero, ropa, todo lo que uno siempre sabe que en estos lugares más se necesita, ¿no? Y bueno, ahí vamos a estar todos los músicos o la mayor cantidad de grupos que se pueda, porque por ahí el tiempo no nos va a dejar que estén todos. Casi ahora en este momento creo que somos 14 proyectos musicales en total, entre folclore, tango, rock, cumbia, cuarteto, que era lo que te comentaba, que no solamente, si bien los que estamos acá somos todos músicos folcloristas, pero está abierto a todos los géneros. Tenemos, como te decía, rock, tango, cumbia, cuarteto, no sé si se me está quedando algo por ahí en el tintero. Y mucha gente joven también, que esto a nosotros nos parece genial. Y próximamente bachata. También bachata. Y creo que en esta semana o la semana que viene ya confirman los miembros este grupo para estar con bachata también. Sí, 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 ahí. Bueno, y eso también es una de las cosas atractivas que tiene este evento, este festival de la vieja estación. El del sábado. El del sábado. Que va a tener todos esos estilos, ¿no? O sea, vas a estar escuchando folclore y de repente podés escuchar una muy buena banda de rock, podés escuchar un muy buen cantante de cumbia y así. O sea, va a ser variado para toda la familia, con un lugar amplio, cómodo, con estacionamiento propio. La verdad que es un predio que está genial para poder utilizarlo en este tipo de cosas. Bien. ¿La entrada cuánto? La entrada va a tener un costo de 100 pesos. Y, bueno, las vamos a tener dentro comidas típicas también. La asociación gaucha se va a hacer cargo de toda esa parte, la agrupación gaucha, perdón. Y, bueno, va a tener comidas típicas. Va a haber empanadas, pasteles, carne a la olla, gallitos. Ah, bien. Así que... Qué rico, ¿eh? Así es. Ya con eso nos está conquistando abajo, te digo. La verdad, la verdad que va a estar muy lindo. Esperamos que nos acompañe la gente porque lo estamos haciendo a pulmón, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo. Y ya tenemos el apoyo de mucha gente. A quienes, bueno, agradezco la verdad que el apoyo de todos ellos, al Ministerio de Desarrollo Humano, a la Municipalidad de Posito, al Intendente Fabián Avallay, al Director de Cultura, que también es parte de la asociación, como músico. Claro. Así que, Daniel... Un poquito conocido. Sí, un poquito conocido. Daniel Díaz y Julio Heredia también son parte de esta asociación. Daniel es el vicepresidente, dicho sea de paso. Ah, bien. Que hoy día, bueno, no nos puede acompañar por cuestiones de agenda. Está bastante ocupado en este fin de año. Hay muchas actividades en Posito, gracias a Dios. Así que, bueno, estamos ahí con toda la expectativa, ¿no? Y agradecerle a la Monti. Marcela Monti, sí, perdón, me estaba olvidando. Marcela Monti, la verdad que fue una... Este evento está declarado de interés provincial, gracias a las gestiones justamente de nuestra diputada, la diputada departamental Marcela Monti, a quien le damos un cariño y un abrazo grande, porque nos apoyó desde un principio. Buenísimo. ¿Y qué grupos, por ejemplo, son los que van a actuar el sábado? Los que se acuerden, para preguntar alguno. Carla Durán, De Mi Tierra, Julio, Genética 3, Huellas del Futuro, Amanecer Guitarrero, Luis Díaz, la Academia India Mariana. Ah, también con danza. Una academia de danza, sí. Muy bien. Y no sé si me está quedando alguien en el tentero, seguramente que sí. Sueño Coplero. Ah, claro, sí. Está uno de los integrantes acá y me estoy olvidando. El primero que te traigan los plazos. Tiene que ser, no, yo, ¿sabés para qué lo hice? Para que hablara. Ah, claro. No quería irse sin hablar. No hay problema. Sí, somos, son 10, 11 artistas en total. Así que una noche variada y muy interesante, ¿no? Bien. Y además, recién cuando los presentábamos, decíamos Asociación Civil de Músicos y Afines. Así es. Ese Afines, ¿a qué comprende? ¿Qué es lo que quieren ustedes integrar también dentro de la Asociación Civil? Bueno, Afines es porque queremos integrar lo que es los sonidistas, locutores, recitadores. Bien. Para que se nuclean a nuestra asociación, ¿no? Bien. Todo lo que hacen por allí el conjunto de una presentación de ustedes, ¿no? Exactamente. Porque el sonidista es básico. Todo lo que gira alrededor de una presentación del músico. Inclusive ya tenemos un... Un locutor. Un locutor, un animador, recitador, que viene de una tradición importantísima, Rubendo Horty. Bueno. Sí, Rubendo Horty ya está socio de la asociación. Y, bueno, viene desde Huaco. Claro. Que es el sobrino... Imagínense con ese apellido. Sí. Sobrino, nieto de Buenaventura Luna. También está nucleado con nosotros, que este fin de semana también va a estar presente. Y, bueno. Esa es la idea, ¿no? De llevar a estas personas que también por allí no tienen dónde representarse, ¿no? Exactamente. Y que estén integrados allí con ustedes. Exactamente. ¿Dónde se pueden comunicar a aquellos grupos, a aquellas personas que están en el tema de la música y quieren participar de la asociación? ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? En este momento hay una página en Facebook que se llama Asociación Civil de Músicos Expositanos, de Músicos y Afines Expositanos. Ah, bien. Y ahí se pueden comunicar. Nos dejan su contacto. Y si no, te dejo algún teléfono, si quieres, te lo digo ahora. 2-6-4-5-611-091. Bien. No sé, ¿querés dar otro número de teléfono, Carlitos? Sí, puede ser al 2-6-4-5-2-56-2-56. Bien, bueno. Se comunican con nuestra producción, también les podemos facilitar el contacto. También, bien, perfecto. Pero para que por allá hay muchos chicos, como ustedes decían, muchos jóvenes que están incursionando en esto y quieren así dar sus saltitos, digamos, hacer más, para ubicarse más en el medio, ¿no? Hablando de eso, de los jóvenes, de que hay muchos, sabemos que hay muchos, que por ahí no dan ese primer paso de empezar con un proyecto musical. Nosotros vamos a hacer talleres de iniciación musical, se llaman. Ay, qué buena. En donde esos músicos que están por ahí, que tocan solamente en sus piezas, no saben, que hay un bombista o hay un bajista que en otro lado de la provincia también está con las mismas ideas. Entonces, vamos a nuclearlos a todos en un taller y desde ahí poder generar nuevos proyectos musicales, ¿no? Ah, buenísimo. Así que, bueno. Hacer de nexo, ¿no? Exactamente, totalmente. Hacer de nexo, así, bueno, seguir apoyando todo esto que para nosotros es maravilloso, que es la música, ¿no? Es algo mágico. Muy bien. Bueno, entonces, los esperamos a todos el sábado, repita. Sábado, sábado 16 de noviembre, en el predio Ex Estación Sánchez de Loria, que está ubicada en calle Lemos, entre 8 y 7. La entrada va a ser de 100 pesos, tienen estacionamiento privado, bueno, y un lugar ahí para disfrutar de muy buena música. Con muchos géneros. Muchos géneros, exactamente. Y de paso apoyar, ¿no? Esto, a los músicos locales que tanto lo necesitan y a ustedes en este empujón que necesitan para ya salir a... Sí, sobre todo el apoyo de la gente es fundamental para nosotros, ¿no? Así que, bueno, los esperamos a todos este sábado 16. Muy bien. Bueno, les agradecemos muchísimo que hayan venido aquí a visitarnos, a presentarnos este proyecto. Y, bueno, las puertas abiertas para cuando quieran volver a contarnos ya cuando esté definido lo de diciembre, cuando esté definido todo lo solidario, para darles también una ayuda desde aquí, ¿no? Buenísimo, muchísimas gracias. Gracias por el espacio. Muchas gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a una pausa compartiendo con ellos también acá todos los detalles de lo que va a ser el próximo sábado esta actuación allí en Positó. Y después regresamos con más...